Día de San Patricio El audio para las tres lecturas del Día de San Patricio. El Festival de San Patricio Con mi familia viajamos a visitar a mis tíos y primos a Irlanda, pero lo más interesante es que este año fuimos en marzo. Esta es una época especial porque el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio. Llegamos a Dublín el 10 de marzo, justo a tiempo para estar presente en todos los preparativos para las celebraciones. Todos participamos en el Festival de San Patricio de Dublín, que es uno de los más grandes y famosos. Para la celebración, toda la gente usaba el color verde en su ropa o cara, porque es el color típico del país. Fue muy divertido porque mis primos y yo nos pusimos unos sombreros de duende. Mis papás y mis tíos usaron unas camisas verdes con un trébol en el centro. Durante el festival, vimos unas danzas tradicionales, escuchamos música celta, vimos un desfile colorido con bandas, carros alegóricos, disfraces y trajes vistosos. Realmente fue un espectáculo impresionante. A la hora de la cena, entramos a un restaurante con una decoración típica para celebrar. Todo era verde, con tréboles, duendes y una gran olla con oro al final de un arco iris. Ahí comimos un delicioso guiso de carne de ternera, papas asadas, brócoli con mantequilla y pan de papa. Por la noche, vimos cómo algunos de los edificios más importantes de Dublín se encienden con luces verdes para iluminar la ciudad durante la celebración del festival. También disfrutamos de un maravilloso show de fuegos artificiales con efectos al ritmo de una banda en vivo. La celebración del Día de San Patricio fue inolvidable. El duende Toti Toti es un duende de la suerte que vive solo en un bosque. Su casa está muy lejos de la ciudad porque esconde una olla de oro. En una de sus visitas a uno de los pueblos, escuchó que en la ciudad de Dublín hacen un gran festival y hay un espectacular desfile donde las personas se disfrazan y celebran el Día de San Patricio. Luego de escuchar tan grandiosos comentarios acerca del desfile, tuvo muchas ganas de ir, pero el problema de Toti es que si descubren quién es, tiene que entregar la olla con su tesoro a la persona que lo ve. Un día pensó en ir a Dublín y ver el desfile vestido de duende, ya que la gente no notaría su presencia porque todos en esa fecha se disfrazan y él podría pasar inadvertido. Cuando el duende llegó al festival, había mucha gente con disfraz y fue la oportunidad perfecta para ver el desfile. De pronto, un niño llamado Nicolás descubrió que Toti era un duende y que su ropa no era un disfraz porque sus zapatos brillaban de una forma mágica. El niño miró al duende y sonrió. Toti inmediatamente se dio cuenta que el niño lo descubrió, pero Nicolás no dijo nada a nadie y guardó el secreto porque vio que el duende disfrutaba del desfile tanto como él. El duende, agradecido del niño, le regaló la olla con doble cantidad de oro y para Nicolás fue excelente porque su familia necesitaba mucho el dinero. Finalmente, Toti y Nicolás celebraron juntos el Día de San Patricio, disfrutaron del desfile, comieron pan de soda y tomaron limonada. El día de suerte Un día, Ana ideó un plan para llegar al sendero verde para buscar un trébol de cuatro hojas porque necesitaba tener suerte. Su plan fue pasar por el parque, seguir por el camino, cruzar el bosque, ir a la laguna, caminar al sendero y buscar el trébol de cuatro hojas. Cuando comenzó su camino, apareció su mejor amiga, la cual escuchó el plan de Ana y decidió acompañarla. Luego de unos minutos de caminar, Ana encontró la pulsera que perdió la semana anterior jugando por ese parque. Antes de cruzar por el pequeño bosque, las niñas encontraron unas monedas de oro y unos pasos más allá encontraron más. En el bosque, vieron un pequeño bulto y descubrieron que era un capullo. De pronto, éste comenzó a moverse y salió una hermosa mariposa. Cuando salieron del bosque, vieron unos colores brillantes y Ana pensó correr hacia allá para encontrar al duende con la olla de oro. No encontró nada, pero sí quedó alucinada con el hermoso arco iris. Luego, miraron hacia la laguna y vieron cómo unos pequeños patos aprendieron a nadar y disfrutaron de la cálida tarde en la laguna. Tanto así que por un momento Ana casi olvidó su plano. Al llegar al sendero verde, luego de una hora, Ana no encontró un trébol de cuatro hojas y decidió no buscar más. Ella sintió decepción, pero no tristeza. Su amiga, al ver a Ana así, la invitó a tomar un helado de frutilla con chispas de chocolates, que es el favorito de Ana. De regreso, Ana encontró a su abuelo en el camino y le contó todo y de la mala suerte que tuvo al no encontrar el trébol de cuatro hojas. Su abuelo, al escuchar la historia, le dijo, tú viste compañía todo el camino, encontraste tu pulsera y monedas de oro, viste cosas maravillosas de la naturaleza, eso no es suerte, no todos tienen la dicha de ver y hacer todo lo que tú hiciste, tú tienes mucha suerte. Al escuchar las palabras de su abuelo, Ana comprendió que tiene mucha suerte y que no necesita un trébol de cuatro hojas, solo tiene que ver el lado bueno de las situaciones y abrir bien los ojos para apreciar las cosas que están a nuestro alrededor. Gracias.